Hola amigos, en este nuevo video les hablaré de alguien muy importante en la actividad turística, es el guía turístico. El guía turístico es una persona capacitada, es un profesional que está capacitado para acompañar, dirigir, orientar e informar al turista en una determinada localidad, región o país, mostrando los lugares más destacados del espacio que se está visitando. Los tipos de guía de turismo son los guías locales, guías regionales y guías nacionales. Y el campo de trabajo del guía turístico está comprendido por los cascos históricos de ciudades y pueblos, por los museos, los parques nacionales, los departamentos de relaciones públicas de múltiples empresas, entre otros. En cuanto a las funciones del guía, está la de recibir a los turistas nacionales y extranjeros en los puertos, aeropuertos, etc. También brinda la información al turista, la información que él requiera. Acompaña a los turistas en su recorrido. Organiza y supervisa las unidades de transporte a emplear para el tour. También asesora en las actividades que se van a realizar. Promociona los servicios turísticos de la empresa para la cual él trabaja. Planifica rutas, itinerarios y paquetes turísticos. También elabora informes del tour que se va a realizar o que ya realizó. Asiste a los turistas en primeros auxilios en caso de que sea necesario llevar a algún turista a algún hospital por algún inconveniente físico que se le haya presentado. La información que brinda al turista siempre es veraz, objetiva y clara para el grupo de turistas. Gestiona la logística del recorrido del tour operador y el grupo considerando el tiempo que deben permanecer en cada lugar visitado. Y antes de la llegada de los turistas, una semana antes, él debe reservar y verificar los hoteles que ya están pagados, los hoteles, restaurantes y los diferentes museos y sitios a visitar durante el itinerario de viaje. Aparte de las funciones del guía de turismo, también debemos de conocer el perfil de la personalidad del guía de turismo. Ya que él debe ser capaz de comunicarse en forma fluida, coherente y precisa. Debe transmitir las ideas, los conceptos, hechos y descripciones que ameriten los centros o lugares de interés que está visitando el turista. Esta habilidad incluye el dominio de otro idioma. Por lo general es el inglés o el francés o el italiano, dependiendo del grupo. Su actitud frente al turista debe ser receptiva, gentil y cordial. Para llegar a establecer las relaciones interpersonales positivas que le permitan desempeñarse en las distintas labores que exige la profesión de guía de turismo. También el guía debe ser capaz de proveer y aportar soluciones rápidas a las diferentes eventualidades que se le pudieran presentar a algún turista durante el tour. También debemos conocer el perfil ocupacional del guía, ya que él debe informar a los turistas sobre el patrimonio histórico, artístico y ambiental de un ámbito geográfico determinado y sobre la problemática social, económica y política del país a lo largo de itinerarios en cualquier medio de transporte, así como en lugares de especial significación para el turismo. Hasta aquí esta breve explicación de este bello tema que me encanta que es el guía de turismo. En la personal soy guía. Yo también soy guía turístico. Me encanta esta maravillosa actividad que es el turismo. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Y no se olviden de compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones para mis próximos videos. Y con estas bellas imágenes de turistas en la Gran Sabana, Venezuela, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Bye, bye. Bye.